Padre, huele, que rico Aló, aló, aló Aló, 1, 3, 4, aló, aló Yo voy a ir chequeando en Twitch Vamos a revisar el trokemón, loco Si no, para subir los 3 Nosotros ya estamos transmitiendo desde Facebook también Che, huele, 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 que rico Concha tuba, huele, huele, rico Ah, sí, me escucho Ah, de hecho, me escucho súper claro, huele Excelente Me encanta, huele Por Twitch también? Armado, ya golpeé Vale, vale Ya sí, ustedes se escuchan bien en Facebook Si, estaba escuchando Facebook Se escucha bien Perdón si se escucha el El eco Dale, dale Compartirá el tiro en Groobox Está bien Humberto Humberto Humber 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 Chile Humberto Que rico Eso no Ah, eso no Eso no Ay, eso no Ah, ya, bueno ¿Y? ahí se escuchó ahí se escuchó, oye, hubierais cambiado el título ¿que título? la clasificatoria de Rumblefighter no, no, es que no tenemos... no puedo colocar ni una cuestión más no, 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 si ramicé por Twitch he pedido como un agua abajo pero no me dejo colocar como otro juego o sea, tengo que colocar un juego de cupos del estilo o alguna juega no puedo aceptarme esa huella no, pero está la selección charlando si no me equivoco creo que hay una opción que se llama charlando ¿la cancelo o la colgamos? dale, dale charlando ahora entonces ahora entonces en Twitch Game eso es lo que no puedo ay, me saludo, me invito porque estoy compartiendo no, no, no puedo no, 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 tiene que ser un juego porque es Twitch Game Twitch Game y por eso como estaban ya no lo vendo ustedes deja de deja de y en el Twitch Tag eh, ahí puedo colocar mucha nada olor el juego del habla el juego del habla de blogs la blablabla ¿Alguien jugado hoy día? ¿Alguien jugado hoy día? ¿Qué pasa? ¿Alguien jugado hoy día? ¿Ayer no habían jugado? Ayer, ayer Chile no sé con quién Ya Humberto, ahora si anda anda a revisar el el late A ver 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 Pero hablen ustedes también Si, si, si Yo la escucho bien por lo menos en Facebook la escucho bien así que estamos bien No, en Twitch Bájale a 25 No, es que yo estoy ahí Si Ahí, ahora Yo la tengo en 30 pero se me escucha perfecto Yo creo que ahí si ¿Ahí si? Si Si, ahí si Buena una Buena una, que les oí también a ustedes así que lo dejé como al mismo nivel que yo A ver, ya va bien Ya así que como yo me escuché fuerte, ustedes también se van a escuchar fuerte Ya, ahora si Compartir también lo de Twitch Lo voy a hacer acá en Joker ¿Por qué? Tata Tata 1 1 3 Ya están No, espera, para que lo voy a compartir por Por Facebook si ya estamos ahí Si, por Facebook ya estamos aquí compadre Estamos con todos los cabros, hola No, debes compartirlo igual, no No, si uno está en Facebook Y ahora estamos también Claro, estamos caminando por los dos lados Y nosotros jugamos a dos bandas, eh ¿Qué puedo decirte? Así es Igual te voy a compartir Igual, igual, igual Igual, pues si lo voy a compartir a otro grupo Claro, también Lo voy a compartir todo Por ti Sí, pues sí, a eso voy Es un buen Bueno, bueno Este es el... El alcalde, el presidente El alcalde El dictador El dictador de la vida Alcalde, presidente, dictador General Si nosotros hacemos algo mal Él nos viola la noz Nos muere el café Claro, no muere el café Tío, no portamos mal El jefe no muere el café Y ahí cagamos Así que chicos, sean todos bienvenidos a este live stream De día sábado 5 de junio Wow, como ha pasado el año Súper rápido las cagó No, cerré los ojos en abril Desde ahora es junio Despírteme en septiembre Dice el oro culiao Despírteme en diciembre cuando yo tenga el título Claro, cuando yo tenga el título Y abrirlos cuando llegue el Lozar A Latinoamérica Ahí no va No me desperté delante Me va a la verga La milicia mierda Te perdiste con playa Me importa una wea Me interesa Así que saludos para los que nos están viendo Y por favor compartan Déjense un like Que estamos con mi compadre Israel Y mi compadre Darnico Bueno, perrito ahí A través Yo por lo menos estoy metiendo a través de Twitch Para llegar a más personitas Chino Están prostituyéndose Claro Estamos compartiendo Cuidado Porque Facebook Tú sabes que Facebook se pone un poquito Madre sobreprotectora Cascarrabias Claro Ay, dijeron Dijeron cosas feas No Pa' la pieza A la esquina Y Twitch también hay Hay cosas que Sí, güey Hay palabras Por lo menos en el chat Cabrón Por favor No tantas Tantas cosillas en el chat Porque Un usuario puede escribir algo en el chat Sí Es censurable Pero no censuran al logo Que es lo que yo Sino que censuran al Al dueño de la cuenta De hecho De nos estaba creando el like Y es como Yo no tengo A su servidor le pasó A su servidor Le pasó Bueno, eh Digo, tú no tienes Tú no tienes control De los que Estaba jugando El Hero of the Storm Yo estaba ocupando A los Dwarf A los A los de Los Vikings A los Vikingos Sí Y esos son Son Dwarfos Son de una altura Sí, son de una altura Una altura más baja De la normal Ajá Literalmente son de una altura más baja Y a su servidor Se le ocurrió La genial idea De escribir así Oh, los Dwarf Bacanes Y los secos Son buenísimos Los Vikingos tantos Los Vikingos tantos Y de Cristian de Altura Y de Cristian de Altura Son geniales Son geniales Y Facebook Me pegó en acalletarlo Así como Dijo ¿Cómo decir eso? Dios mío Eres racista Quiroso Cochino Falocentrista Y me bloqueamos Y el tipo de abajo Oh, buena Se los violaron Sí Listo El like Está bien Sí 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 Es como Si uno tuviera control De lo que tienen Las demás personas Puey Sí Bueno Que chucha Pero bueno Así que tengan Tenga mucho cuidado Tenga mucho cuidado En lo que comentan En otros lados Porque Facebook Anda bien Bien madre Proceder Protector Así que Cuidado 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 Excelente Compadre Buena Buena Psycho Se confirma Estoy maneado Hace un año Yo he maneado Como dos meses No Y varios De nuestros amigos Han estado maneados También por decir Güey En otros lados Por decir Cocina O hace poco Llegó cierto Harry Llegó ahí Oh Llegué El baneo No A todos A todos nos toca A todos nos toca Si eso es verdad Que será De ese De ese colega De ese amigo De ese gran compañero Que uno le tiene Gana afecta Y que le pusieron Peculear apodo En el colegio Y todos se acuerdan De ese apodo Y lo dicen Buena Está ahí en el aire Tanto Pajaban 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 Se que no me dice A mi manera Solo por decir Bum Bum Bobo 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 Como 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 Yo creo Que se lo merecía Porque Se estaba refiriendo A la peste Bubónica Y estaba Dando tanta gente Tiene todo el maldito sentido De el mundo Es horrible El nuevo algoritmo Que tiene el Facebook Ah pero A la streamer Que anda mostrando Las tetas Ahí sí Eso está todo bien Todo a la raja Dime que está Que está Que está Mostrando Ese Ese contenido De cierta peculiaridad Y realmente Ahí te sale La oferta De cuentos De estrellas Chucha Claro Después de esta Conversada De esta Acercanía Con ustedes Muchachos Con ustedes Nuestro público Que nos está viendo Nos está escuchando Podemos comenzar Con la noticia El punto fuerte Que habíamos venido Hoy día Que son las noticias De mayo Del mes pasado Que nos dejaron Un poquito Expectantes Algunas de las noticias Están Un poquito Tristes Para los que son Fans de los videojuegos Y Hay otras Que también Nos van a dejar Como Coche ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? What the hell? What the hell? Comenzando Con La BlizzCon El 2021 Cancelada De hecho Esto se veía Venir En realidad Se veía Venir Creo que había Cancelado La del 2020 También ¿No? Sí Se había Cancelado Este año Y por eso Como que Hicieron Una versión Como de Forma Online En Febrero De este año Y por lo Que se está Se está viendo Parece que va a pasar Lo mismo El próximo año Van a repetirse el plato Claro Estoy leyendo acá La noticia en sí Que dice BlizzCon Nos regresará En 2021 Blizzard dijo El miércoles Que las Realidades actuales De la pandemia Hacen que sea Demasiado difícil Llevar a cabo Este tipo de Convención Para los fanáticos Que esperan Del estudio Así es Claro Y ahí está también Como una Una cita Que había dicho Uno de los directores La productora De hecho Y también Quieren hacer Un evento Quieren organizar Un evento Global Para principios Del próximo año Sí Lo único Que puedo decir Es que La comunidad De Blizzard De Blizzard No de Activision Blizzard De Blizzard Es muy comprometida Porque el año pasado Hicieron unos videos De la marcha De los Murlocs Que es Una tía De cosplay ¿Verdad? Sí Y siempre se ha Eso sí Siempre se ha hecho Siempre se ha hecho Sí Siempre se ha hecho Y lo pudieron hacer Vía online Sí Y esa hueá Lleva mérito Porque que se organice La gente Es fanaticada Así que Yo creo que este año No pueden fallar Así que Grande ahí Blizzard Por tener esa fanaticada Que Pero que no No se te vaya Que no se te vaya Pero Lo bueno es que Bueno Tenemos la cuestión De que Blizzard Quiere hacer La parte online Transmitir de forma online Lo que se viene El próximo año Que Si vemos Bueno Si vemos Este año Quizá no tengamos Tantos Vacíos De Blizzard Porque Supuestamente Este año Podría Salir La remasterización De Diablo 2 Que está Por lo que se ha visto Está Es lo que está El próximo año Que incluirá Elementos Tanto en línea Como en persona Para compensar La cancelación De la BlizzCon 2020 Blizzard Organizó La BlizzCon Online En febrero El En febrero pasado Lo que también Quieren hacer Ahora Si Se vio El Diablo 2 El El ¿Cómo se llama? El Resurrected Del World of Warcraft El Burning Crusade De hecho Lo que se viene El próximo año Lo que está Queriendo hacer Es online Y una pequeña parte Presencial Me imagino Esa pequeña parte Que quieren hacer Presencial Es más para La prensa Especializada Y quizá Algunos Que otros Influenza Ahí Por ahí Guapo Les tiro Claro Además que El próximo año Bueno Este año No hay Expansión De Nueva expansión De WoW Porque es Un añocillo Un año no Este año no El próximo año Debería haber Ya nueva expansión De WoW Así que El próximo año Deberían A fines de este año O al comienzo Del Bueno Generalmente Lo abril De este año Debería Anunciarse O verse Como un trailer De lo que Se podría venir Para el próximo año Pero Lo más probable Es que lo veamos El febrero En febrero Podríamos ver El próximo trailer De lo que podría Causar Lo que podría venir Para la expansión La futura nueva expansión Y también ver Los acontecimientos Que se podrían venir Para el último parche Los últimos acontecimientos De la expansión actual Claro Y Así que Por favor Muestren Que te ha pasado Con Diablo 4 Tengo También Eso Tocando ese tema Yo creo que Blizzard Si hace lo que yo creo Que estoy pensando Va a dejar Con ganas De Diablo 4 Si Si Porque Es que va a salir A final de año En verano El Diablo 2 Resurrection Y también Quizás Y después Va a salir El Inmortal Seguramente El Inmortal Va a salir El otro año Quizás Podría ser Final de este Comiso del otro Quizás salga Este año Pero Beta 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 Y el lanzamiento Final va a salir El otro año Pero Pero ¿Qué pasa que? Que el Diablo Inmortal Es lo que pasó Entre El 2 Y el 3 ¿Cachai? Entonces Es la continuación Del 2 Entonces Te va a dejar El caminito listo Para el Inmortal Y después Y después del Inmortal Van a tener que Dejarse fuerte Con el 4 Y espero Que así sea Bueno Yo espero Que el 4 Sában Que están Prometiendo Que es como No un regreso Pero si es como A la nostalgia Al Diablo 2 Es como Quizás Con lo que vamos a ver En el Resurrester En el La remasterización Del 2 Podríamos Quizás Con esa No lavada De cara Que va a tener Claro Quizás Dislumbrar Algo Que podríamos Tener Para el Diablo 4 O asemejarlo A Ojalá Así que Bueno Eso Ojalá 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 Todo bien Para Para Blizzard Que Steve No meta Tantas manos Ahí Y no Deje Tanto En la cara Dios te escuche Vamos con el siguiente El siguiente También es de El siguiente También es de El siguiente También Continúe El Nicolás The Bonnet Crusade Llega al Classy El Primero De De Julio No De junio De junio De este año Llegó De hecho Ya está O sea Tú puedes Llegar Y jugar The Bonnet Crusade Para aquellas Personas Que todavía No le han ido A jugar Tendrá Cambios Para Expandir El Tiempo De Juego Y esto Ha generado Llegar Las personas Que jugaron En el Golden Crusade En su Tiempo Cuando lo Tuvieron Los primeros Días Esto de Expandir El Tiempo De Juego Quiere decir Un lavado De cara En el Sentido De Cuando el Juego Sarió Sarió Con errores Sin El Reloj Por ejemplo Sin el Reloj En el Minimapa Así que Tú no Podías Saber En Qué hora Del 10 Taz En el Tiempo Real Así que Lo que Hicieron Fue mejorar Lo que era La calidad De vida Simplemente El juego Mejorar La calidad De vida Obviamente Puedes Algunas 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 cosas Como Si Compras El Juego O O Puedes Comprar Monturas Que Antes No Estaban En el Born Crusade Sino Que Ahora Lo pusieron Solamente Para Chin Chin Ganar Un poco Más De Y También Está El Tema De Que Tú Puedes Pasar Del Classic Al Born Crusade Directamente De De forma Gratuita Con Tu Personaje Pero Si Tú Quieres Tener Tu Personaje Tanto En Classic Como En el Born Crusade Al Mismo Tiempo Hacer Un Copio Page Ya Tendrás Que Pasar Por Caja Y Eso También Molestó A A Los Fans Te Creo Si Habían Dicho En Un Principio Que Podías Pasar El Personaje Si Tenías El Diablo 2 Original Y Tenías Personaje Guardado Podías Pasar El Personaje Pero Que Ahora Están Diciendo Que Tienes Que Pagar En Expansión En El Bon Cruce Mira Yo Creo Que Eso Lo Están Haciendo De Pago Porque Es Un Beneficio Que Los Antiguos Jugadores No Tuvieron Si El Servidor Se Cambiaba Los Servidores Ya No Podían Seguir Jugando O O Se Podían Pasar Por Los Mapas Pero Ya No Era La Misma Experiencia Entonces Ellos Van A Poder La Misma Eso Tiene Sentido Si Eso Es Verdad Eso Tiene Sentido Ahora De Que Este Debería Ser Gratis Yo Creo Que Si Porque Si Siguen Avanzando Si Van A Salar En Todas Las Expansiones Pud De hecho Cuando Se Venga El Ishkin Le Va A Diritar El Potito Lizard Porque Va A Llegar Plata Como Loco De hecho Hay Que Ver Hasta Donde Hasta Que Expansión Con esto De Jugar Antiguo Reviver Yo creo que Yo creo que Igual Podría ser Estar Lich Porque Después Cataclismo Bueno Cataclismo Fue un Bajón Cataclismo Fue Si Un Bajón Y Pandaria Pandaria Igual Tuvo Su Subía Ya Pandaria Igual Fue Bueno Pero Un Poco Después De Lo Que Había Que En Cataclismo Y Nos Vio A Caer Con War Otra Es Que Draenor No Fue Malo Draenor No Fue Malo Pero Fue Muy Lento No 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 Cuando Draenor Fue La Expansión Con Menos Contenido Por eso Llegó Muy Tarde Fue Muy Corto Se demoraron Mucho Entre Contenido Y Contenido Entonces Como Se demoraron Tanto Su Tiempo De Vida En El Tiempo De Vida Que Tuvo Fueron Pocas Expansiones Pero Fueron Fueron Pocas Actualizaciones Entonces Si hubiera Llegado Muchas Actualizaciones Continentemente Hubiera Harto Contenido En Su Tiempo De Vida Que Son Dos Años Un Año Y Medio Dos Años Pongámosle De Yo creo Que Es Fastible Que Si van A Llegar Si van A seguir Con Esta Temática De Traer Expansiones Antiguas A la Vida Si Terminar Con Lich King Creo Que Fue Bueno Yo tengo Los mejores Recuerdos De Todo Lo que Fue WoW En Lich Fue Donde Mejor Lo Pasé Bien Fue Pestacular Dice Careta Amigo Conocido Si O Pasaba Horas Horas Jugando Esa Horas Que Ahora No Podría Jugar En Rida Ni Cagando Pero Fue Un Tiempo Espectacular Y Para mi La mejor Expansión La mejor Para mi La mejor Expansión Sigamos Muchachos Sigamos Ya Próximo Hamburg Dígalo Dígalo Renuncia Masiva En Estadia Entre Ellos El Vicepresidente Y El Manager Estadia Empieza A acabar Su Tumba Pero Solita Si No Y le Falta Gente Para Acabar Su Tumba Ahora Si We No Esto Es un Muy Mal Pesaje Porque Todos Sabemos Que Cuando Una Empresa Se Le Empieza A ver We Y Encima Esa Empresa Está Mal Ay No Esta We Se Venía Viendo Hace Rato Estadia Es una Empresa Ya Casi Muerta Casi Lamentablemente Acá No Hay Mucho Que Decir Si no Hay Mucho Que Funeral Crematoria El Vice Presidente Y El Manager Que We Hacía Ahora Entonces Claro Son Puestos Son Puestos Graves Para La Situación Que Realmente No Es muy Bueno Usted Que Piensa Señor Nicolás Está Muerta Creo Que Su Silencio Otorga Pero Claro Hace Rato También Se venía Viendo Que El Estadio Ya Iba Empezar A Morir Hace Rato Estaban Muriendo Desde a Poco Es Que También La Cagaron También Con Poner Solamente Servidores Allá Allá En Gringolandia Si Pierden Pierden Todo Público De hecho Uno de Los mayores Problemas De Stadia Me había Muteo Un poquito Uno de Los mayores Problemas De Stadia Fue También El Hecho De Que No Podían Venirse A Latino Mágica Por El Tema De La El Tema De Trabajo De Hilo Era Por ¿Cómo Se llama Esta Cuestión? Por Directos Claro Si Si Eso Era Como Lo Migo El Play Now Que Ningún juego Ni nada Por el estilo Pero Ya que Tú Estás jugando A través De Un sistema Remoto Para eso Tienes que Tener una buena Latinoamérica No 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 Aquí Habría quedado La Aquí Habría quedado La Senda Con Stadia Habría muerto Antes De Lo que Está Muriendo Lentamente Pero Llegar Acá Si Se hubieran Tirado Aquí Latinoamérica Directamente No Muere Muere De Una Si Bueno Por Los reembolsos Muy bien De La La renuncia De lo que Estadia Bueno Hay que recordar Que en febrero Hubieron Caletas Dispidos De Estadia Así que La La renuncia Ahora Masiva No No Era No era De sorpresa En realidad Pero También Igual Lo que Sorprende ¿Quiénes Se fueron? Los puestos Los puestos Son muy Grandes Son muy Grandes Los puestos Vicepresidente Y en Manager Brute Se bajaron Del barco Les dijeron No Yo me voy Esto según Decirme Que el Presidente Ya Vea Quien Me Reemplaza La racial De lo Humano De 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 El Tema De 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 Oyu A Epic Por Exclusivas De PC Corte de manga Le hizo Sonic Le hizo Sonic a Epic Es que igual Epic se la ganó Se la ganó ¿Tú que echaste esta noticia? ¿Eh? Sí O sea, Epic llegó Dijo, oye, te pago No recuerdo si eran 27 o 40 y tantos Millones De dólares Y le dijo, ¿te doy esta cantidad de plata? Si tú me dejás tener 10 exclusivas Y le di una lista de cuáles son exclusivas ¿Caché? Le di una lista de cuáles son exclusivas ¿Qué? ¿Diez? ¿En total? En Epic En Epic, para PC Y Sonic le dijo ¿Vos estáis loco? O sea, esa cantidad de plata Yo me lo hago con un juego Un juego de esos ¿Tiro goto a jugar a PC? ¿Tú crees que no voy a ganar más de 40 millones? Primera semana, bueno Listo, cago Yo tengo un chapter 4 ahora Bloodborne ahora Spiderman ahora ¿Tú crees que no voy a ganar 40 millones de dólares? Un solo juego Está ahí loco Se lo hace Easy Yo siendo sincero Obviamente lo que hizo Epic fue muy descarado Pero también veo a través de la rendija Veo a través de la rendija Y digo Epic lo intento Porque actualmente Sonic No está con mucho efectivo en el bolsillo Pero Ahí hay que intentarlo Y Epic tuvo las weas de intentarlo Epic llegó en la mesa de Sonic y sacó el manguaco así Listo Y puta lamentable Sonic llegó Abrió el cierre y sacó 3 manguacos más Se lo cagó De hecho Esta noticia se le habla Gracias a A esta cuestión que tiene Epic vs Upper Esta demanda Donde ahí también salió Y otra cosa Entre eso de que Las grandes cabezas de Epic No saben nada de videojuegos Esa cuestión es tan ridícula Que No sé si fue a la cabeza de Epic O a la cabeza de De Apple Que lo colocaron en el estado de región De aquí Señáreme O en la Play 5 Ya En serio Chucha man Fue El CEO de Epic Ya Quería demostrar así Lo fácil que era como Ocupada de Epic y todo el deseo Y entonces estaba como Armando la Switch Ya Y casi se la he echado Porque estaba conectando A rever los No En serio Pero weor Y ahí dijo Bueno Aquí doy Cuenta de que yo no Uso tanto que este periférico Y fue como Y el juez ahí mirando como Tú me estás weando ¿Verdad? Tú trabajás ahí en este mundo ¿Cómo no voy a saber? No pero Creo que al final Después todo eso Fue irrelevante Porque le especificó Que ellos lo manejaban En esa área de periférico O Ellos se manejaban Más en el contenido Virtual ¿Cachai? Pero de que fue Para tomarse para el huevo Fue para tomarse para el huevo De que después lo dejaron Irrelevante Sí Pero fue para Cárselo a risa Lo que es el mundo De los videojuegos Es lo que es Lo que es un grande puesto Ahí uno se da cuenta De ¿Cómo que está? ¿Toman estas decisiones Tan buenas? Ah Ahora Ahí está Ahí está todo De ahí salió la luz Esto de que Solo lo hice Por La cantidad De dinero Con la exclusiva Para PC Y de esto Y gracias a esto Sale lo que es La siguiente noticia Oh verdad Dale Rico Dale PlayStation Studios Abre una página De creadores O creativos En Steam Uuuu O sea Me estáis diciendo Que Ya no Tienes que comprarme La Play 6 Ah Hasta madre Hasta madre No sé En realidad Esto No quiere decir Que Los juegos Que van a salir Ahora Los nuevos De Play 5 O los más nuevos De la Play 4 Van a salir Inmediatamente De la PC Sino que Los juegos Que ya tienen Su Ya hayan cumplido Como su tiempo De vida útil En la consola Lo más probable Es que empiecen A llegar a la PC Pasó ahora Con Horizon Con Days Gone Los que hayan cumplido Su tiempo De vida útil Monetaria Cuando ellos vean Que ya no están Recibiendo tanto dinero Entonces lo van a tirar A la PC Para recibir Todo ese río Abundante De los primeros días Vea Suena Suena chistoso Disculpen O sea Yo sé que Nintendo Tiene nada que ver aquí Pero suena chistoso Y a la vez No tanto Porque si te das cuenta Nintendo Y junto con Capco Y los Monster Hunter 1 El Monster Hunter History 2 Que era exclusivo De Nintendo Switch Inclusivo de Nintendo El Monster Hunter Ryzen Ah verdad Salen Y el próximo año En Steam O sea Ya están en Steam Ya están en Steam Para comprarlo Obviamente No jugarlo El Ryzen Creo que todavía No se puede comprar Pero ya está ahí Es como Técnicamente Ya hicieron esta weá Así Pero caí ahí Claro Lo estuvieron tirando De a poco Así Es como para ver Cómo iba Sigo Hay que ver Lo que pasó Simplemente Con el Monster Hunter World Que fue El primer Creo que El primer Monster Hunter Que se lo pavese De hecho Si el primero Y quedó La senda Pero es que Esa weá Era solo de Capcom Y esa weá No era exclusivo De una consola Claro Sigo No no Pero Lo era el primer Monster Hunter Que sería Papi Así que Fue Pero No si Y le fue Súper bien Pero lo que yo te digo Es que Esa weá Que Monster Hunter History Y el Race Son exclusivos De Nintendo Entonces Esa weá Exclusivo de Nintendo Tú no lo ves Ninguno Normalmente ¿Vecha Normalmente Pueden ahí Alguno ahí Aparecer por unos lados Después Pero Normalmente No pasa esa weá Y ahora Está pasando Pero es callejito Callejito Pero los dos Sí Está pasando Callejito No Así Puede que esta Bueno Continuando Sony Puede que esta Sea la respuesta De que Están esperando De lo que era Competir Contra El Season O sea Con lo que Que tiene Microsoft Que era el ¿No es un pass? No No es un pass No es la ¿Cómo se llama? ¿Game pass? ¿Qué? Es como La game pass La game pass Sí La game pass Es que No podría ser Puede No No es No 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 Atrae público A Sony O sea Atrae público Lo que es Eh Juegos En PC Pero Si fuera Sony Si fuera Una respuesta Directa de Sony Sony Abriría su propio Estudio Así Tipo Macintosh De PC O sea Abriría como Un Steam Sony Claro O un Epic Sony Algo por el estilo Eh Para PC Directamente Para PC Donde solamente Hay un juego De Sony Justamente Sí Aunque lo que está Hacen ahora Es ahorrarse Como el Gran parte De la hueá De hacerse eso De tener que abrir Un Una aplicación O crear una aplicación Claro Y simplemente Se abre una pestaña En Steam Y pues Todo lo demás Le sube Claro Y pero Bueno Aunque Para que estábamos Si se hubiera abrido Una aplicación Ellos Estarían ganando Un poco más de plata Porque Sí Estarían ganando 100% De las ganancias Creo que se queda Con el 30 No sé cuánto Es que depende Creo que A lo indie A lo independiente Le paga menos Es menos Que cobra menos Steam Y a los AAA 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 Le cobra como más Y yo creo que Sí Como solo una compañía No Steam Es decir No En la nuca Sí Sí Le voy a dar en la nuca Qué rico Ya Vamos con el siguiente tema Siguiente tema Hamburg A ver En el que estábamos La E-Play Será El 22 Del 07 Un mes después Del Del O de la E-3 O sea La E-Play Es En julio En julio Sí El 22 de julio Va a ser la E-Play ¿Qué podemos ver ahí? Dragon Age Oh Dragon Age Dragon Age Eh Battlefield Battlefield Sí En 6 Podemos ver El El nuevo Mass Effect Podría salir un nuevo Mass Effect Porque Ya tiraron El remaster De los De los 3 De los 3 Ahí pa Ya las tiraron Ah Ahora Pa Llegan ahí a beso Pa Tres Claro Tómenlo Eh De hecho De hecho Se rumorea O no Mass Effect Claro Claro Se rumorea Se rumorea FIFA 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 Que cosa no vas a tener No tengo idea No sé No sé No sé Yo solo espero Que 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 el presupuesto Lo estén invirtiendo En el trailer Mira Yo Yo espero Un nuevo Jfire Yo estoy esperando Un nuevo Jfire No pero Lamentablemente Malamentablemente Recuerda que El próximo juego De Star Wars Se lo tiraron A los de Ubisoft No 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 Lo que No lo que pasó Disney es que le quitó La exclusividad A la extra unidad Así que cualquier Ahora Cualquier otra empresa Puede llegar Y pagarle a Disney Para tener Para poder crear un juego Claro Pero ¿No lo está haciendo Ubisoft? Eh Ubisoft sí Ubisoft está creando Un juego aparte Ah pero El tipo RPG ¿No era un Fallout 2? No no era un Fallout 2 No Ah ya bueno No era un juego aparte RPG Ojalá que sí No de hecho yo Me quedaría con la extra unidad Simple y cuando La extra unidad No meta No meta manos En la empresa Que yo Eso Que ojalá que sí Sea Un Fallout 2 De parte Los de EA Sí Pero que no Esté metiendo la mano Había micropado Ni una boya No era Era el juego Tal cual como Díaz Llegar Jugar Pasarla Era Y el juego Viene con todo Y el juego Viene con todo No había DLC No había ninguna Romana que tuviera Que comprar aparte Quizás sí Al comienzo Si te lo compré Por acceso anticipado Te daban como Tres hueás Pero Esas tres hueás Eran solamente Cosméticas No alteraban En nada Al game Así que Buenísimo Hermoso Buenísimo O sea Eso lo pagan Si van a tirar DLC En un juego Que supuestamente Estáis pagando Un juego completo Si tiran DLC Que sean DLC Cosméticos Que no ofertan En nada Al game Y si ya Si vaya a tirar Un DLC Después de historia Que eso Tira como expansión Expansión quizás Que sea una expansión Que valga Mejor ejemplo Mejor ejemplo De Witcher 3 Mejor ejemplo De Witcher 3 Las dos expansiones Que tuvo Y los DLC Que fueron gratuitos Mejor Ejemplo No hay No No La expansión De Warframe Actual La expansión De Warframe Se viene Se viene también En la No sé si Lo tenías En esto Pero No El 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 Gollum Gollum El de Gollum El de Gollum No No Juego de Gollum Pero No 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 Ojalá Que muestren Ojalá Que muestren Algo Ojalá Ojalá Que muestren Ojalá 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 Estamos Ansiosos Porque Para que estamos Con cosas El Dragon Age 3 Ya salió El 2015 Hace años Por ahí Hace años Si Más o menos Si Si 2015 Era la época Donde Musca Estaba vivo Y Estamos Hablando Hace poquito De Musca Cuando El Arrael Estaba jugando The Witcher Ahí Como que me acordé Del Musca Era exitoso Porque Ahí el Musca Decía No Si este juego Se juega solo Ah Pero Si lo ponían Difícil El Dragon Age Hacen Cala Si Ahí No podía Jugar Con un Dejo Es lo que Tenía Bueno Pido Así Poniendo París Hace así 24 Con Chitmuta No es verdad Esa Pico Este Ay Dios Dios Y Estaba jugando Con una sola mano Estaba jugando Con una sola mano Poco De una a pegar Bloquear Pegar Bloquear Pegar Bloquear Pegar No tengo que hacer Nada más Pero que enemigos Están Están caballerosos Están caballerosos Uno por uno Uno por uno Lo voy a pegar Nada más No tengo que hacer Pero eso Con el estornillo Y las piruetas Iba corriendo Así de frente Y el mono Saltaba a las cajas Los pas Claro Lo hacía todo Y tú Hacía todo Pero bueno Así con Ah Siguiente La noticia Así con IA Pero Te siento La noticia También viene De la estornillo En todo caso En el podcast Seis Se presentará En junio Estará disponible También en Play 4 Y la One Si Ya va a estar Disponiendo Se presenta en junio Parece que se va a presentar En la En la E3 Si La E3 Pero Como Después se va a presentar De nuevo Lo más probable Es que se presente De nuevo En la E-Play Que va a ser en junio De la estornillar Quizá muestren un poquito Quizá muestren un trailer Simplemente Y después Gameplay Lo rico es que va a estar Para Play 4 Y la One Ya Si Pero esto viene Con Con trampa Ya Esto va a venir con trampa La trampa es que Van a haber Menos jugadores En directo Para las consolas antiguas Y para las consolas actuales Van a haber La cantidad de Creo que eran más de 150 jugadores Al mismo tiempo Más de 164 Jugadores al mismo tiempo Van a ser calitas Calitas Obviamente Van a tener Todo lo que son Las mejoras De gráfica Sí Y también van a tener Todo lo que es La La ampliación O sea Supuestamente van a tener Todas las mejoras Que tuvimos En los mapas anteriores Todo lo que es La destrucción Parte climática Van a tener Van a tener Otro Hora Y con mucha más cantidad De personas Al mismo tiempo Para el PC Para el PC Eso no nos molesta Nosotros Porque nosotros Vamos a tener Todas las mejoras De por sí Así que nosotros Nos suda Sí Pero el Battlefield Siempre se ha visto Que el de Bueno Esto siempre Le han puesto Harto cariño A los mapas A los mapas Le han puesto Harto cariño Se sabe Se sabe Además que se han Filtrado Imágenes De Battlefield 6 Se han Filtrado Buena Jerko Saludando Buena Jerkore Jerkore A mi compadre Jerkore Nuestro compañero Un besito Desde lejos Espero que le esté Yendo súper bien En su Especialidad Claro Uff Internet Ahí dice ¿Cómo están mis gladiadores? Uh men Estamos chocando espadas Oh No 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 Estamos chocando espadas Estamos Gladiadores Estamos poniendo La noticia Estamos tirando A la red Estamos tirando Toda la carne En la barrilla La próxima noticia Es Skulled and Bones Se retrasa Para el 2022 Hay que decir ¿Alguien recuerda Es Skulled and Bones? Yo no lo recuerdo ¿Te recuerdas cuántos retrasos ha tenido? Ah Tenía más retrasos Que la concha Este juego de Ubisoft Que salió así El mismo tiempo Que se presentó El título de Metroid Que Nintendo Supuestamente iba a sacar Creo que Desde ese tiempo Ahí están los dos Tomando tecitos Esperando cuándo van a salir Claro O sea Como Este sería Si termina este año Serían cuatro años ¿O no? Cuatro años Cuatro, cinco años Más o menos Cuatro años Sí Espera de Skulled and Bones Skulled and Bones Va a ser este juego De piratas Tipo Battle Royale De barcos Así Si recuerdan Lo que fue Navegar En los Más o menos De 64 Como piratas Como corsarios Este iba a tener La misma temática Porque iba a tener Tu barco Tu tripulación Iban a empezar A dispararse Entre otros barcos Y el último barco Que quedaba en pie Pues ganaba Y esto vendría Para mejoras Para tu barco O me imagino Los cañones Me imagino Que se juegan Estéticas O whatever No tengo idea Cómo van a hacer ahí Para que el juego No se rompa Para que un barco No llegase Un barco Todo chutón A masacrarlo todo Más leveleado Así que habría que Quizás Quizás Ahí está el problema De por qué no han tirado Este juego Porque no Están viendo El balance Que una persona juegue No esté jugando Y venga otra persona Y esté botallada Por todas las mejoras Que le esté tirado El barco Como dijo La perla Contra el coagón Ah claro Te imagináis La perla Ay no A la bordaje Muchacho A la bordaje Muchacho Viene la Tres María Contra el barquito De One Piece Cagaron Cagaron Así que Lo más curioso Es que se está Retrasando por eso Pero si Es uno de esos juegos Que está ahí En el olvido Junto con Miroy Junto con Varios otros juegos Más que están ahí Esperando la luz Metroid Merece Tienen remotado Ese juego Y eso que Ahora Últimamente Ha tenido Muchísimos fans Metroid Deberían aprovechar Ese boom Que tienen Con ese juego Ahora hay boom Tanto por Castlevania O por lo que Es la Metroidvania Hay un boom enorme Por ese tipo de juegos Que saquen un Metroid Ahora Tengo que saquen un Metroid A ver a Lucas Guerrera Gracias por estar Siguiendo En este momento Un beso Un beso Enorme De lejos Si saquen el juego De Metroid Ahora Tal cual como era Antiguamente O sea De forma De plataforma 2D Rompería Rompería Yo lo compré Solo Nintendo Switch Tengo Switch Tengo Switch Pero a la gente Que no la debe Van a comprarse una Switch Está la Switch Lite Ahí Cabros Compre Switch Es una buena recomendación Y bueno juego O espérense Más adelante Porque quizás Podríamos tener algo nuevo De Nintendo En un posible Más noticia Se viene una Pro ¿Quién sabe? Podría decirse Pero ahí Más adelante Vamos a profundizar Un poquito Sigo No está confirmado Pero ahí vamos a profundizar Un poco más en ello Más adelante Tranquilo Pasando a la siguiente noticia Humbertino Se viene Overwatch 2 Tendrá cambios Como en vez de Tener 6 jugadores Por equipo Solo serán 5 O sea Vi el directo Esa wea Vi el directo Esa wea Y los wea Reclamaron Más que la chucha Wea Trataron de Todas las Todas las explicaciones Posibles Y no wea Porque es Ese jugador Que pierden Es un tanque Porque en estos momentos Se puede jugar Con dos tanques Dos Un header Y dos de daño Ahora se podría jugar Un header Un tanque Y Serían los Otros Tres Dos 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 Y lamentablemente Yo vi ese directo Y vi la gente Haciendo los contratos Para echarse un wea Sí wea Por lo menos Mira La excusa que tiraron Que dio Brisa Para hacer este cambio Es que los tanques Están muy desbalanceados Y no encuentran La forma de Balancearlos en el juego Tiran parches Bajan Las potencias De habilidad Algunos Intentan equilibrar La cosa Pero no se O sea Tener dos tanques En el equipo Rompe El juego Prácticamente Para ellos Él encuentra Muy difícil Equilibrarlo Así que Tiranos más Por esta opción Lamentablemente En la situación De Así De forma Jugando profesional En una situación Que Hay que defender Un punto Dos tanques Al frente Dos tanques Son pesados Dos tanques Dos tanques Dos gelers Y un dan Y dos daños Y listos Es que no es que sean rotos Sino simplemente Hacen tiempo Hacen el tiempo Es que tenía el tanque Tenía el off tank Está el gel Que tendría Y el gel Masivo Que se da para la raid Claro Si lo vemos Como un tema De wow Tendría el gel Masivo Que se da para la raid El gel Que estaría solamente Preocupado Del tanque Y el off tank Y después tendríamos A los TPS Que serían los daños Aquí ya Aquí ya pierden Lo que es El off tank Tendrían solamente El tanque No tendrían Un off tank Así que Eso es lo que perderían Se puede jugar así Si se puede Claro Si se ha jugado Siempre así De cinco jugadores Se puede Sí, sí, sí Es Más complicado Porque ahora Lo de Overwatch Lo van a tener Un poquito más complicado Porque ahora Tienen que adaptarse Esta nueva Modalidad De tener un tanque Dos geles Y dos daños Pero si se puede Si puedes jugar así Más competitivo Las partidas Son mucho más rápidas Y La forma De Desembolverse Un equipo Para llegar a X punto Contra otro equipo Que está defendiendo Es mucho más Interesante Sí, de hecho O sea, es mucho más Interesante Tanto de jugar Como de ver ¿Ya? ¿Cómo dan Verte la cosa? En el K En el punto Sí Claro Que son los 10 Porque es tanto Donde tienes que tener Público Vierno Porque al final El público Lo que da Chin-chin También Esta modalidad Va a ser mucho más Interesante Para el factor Sí Porque van a haber Muchas cosas De darse vuelta Una entre la otra Unión entre la otra Y esto no puede Tampoco no quiere decir Que las partidas Sean más pequeñas Sino que también Se pueden alargar más Sí, sí, sí Porque es como que Justo en el último segundo Tomaron el puesto Porque mataron al tanque Al único tanque Claro Y pudieron abrirse Justo en el último momento Y pa Y se ha Tirar más tiempo La remontada La remontada La remontada Y es solamente Por echarse al tanque Así que es Esa es la cosa Ahora va a estar Mucho más Va a estar mucho más Difícil defender Pero también va a estar Si el equipo sabe Cómo llevarla Va a estar difícil Atacar Va a ver mucho Lo que es jugar En equipo Ahora sí Yo no encuentro más Sí Me encuentro bien Me encuentro más interesante Vamos con la siguiente noticia La siguiente noticia Uh hermanito Nintendo ¿Qué podemos decir? Nintendo Siendo Nintendo Vos compadre Esta Es una Mira Es una buena Y una mala noticia Para los que Compran Productos de Nintendo Si quieres un viaje rápido En The Legend En The Legend of Zelda Skyward World Tendrás que comprar Un Amiibo De 25 dólares El Amiibo Esta Es la Zelda Con el Pájaro este ¿Cómo se llama? El ave De Skyward Hoy no me acuerdo Un Pukei Pukei Un Pukei Pukei Pero La cosa es que Va a estar implementado Lo que es el viaje rápido Por fin Por primera vez No es que tú Puedas viajar De una zona a otra Sino que O sea sí Ese es el tema Pero siempre y cuando Esa zona haya sido Explorada previamente Claro Lo tengas en el mapa Pero para ocupar Esta modalidad Tienes que pasar por caja Comprarla al Amiibo Y este Amiibo Sería 25 dólares Sumando más El juego Que está a precio completo Siendo un Entre comillas Por Porque lo están tirando Como remaster Pero en realidad es un por Sí De hecho es un por No tienen Tienes un por En parte Y el precio Está a precio completo Yo sé que En parte Los ¿Cómo se llama? Los Amiibo No es que los Amiibo Sino que los Los coleccionistas De esta figura Lo van a comprar 25 dólares No es un precio alto Para una figura ¿Me entiendes? Pero No, en realidad Es súper barato Es súper barato Para una figura Y más para un Amiibo ¿Me entiendes? Hay que decir Hay que decir Y que venga Y que venga Con ese Aditivo De que puedas Tener ese tipo De Viajes rápidos Y cosas para el jueguito Ya, bacán Bueno Pero Para los que Son jugadores Netos Y dicen Eso ya existía Desde Desde otros Celdas Anteriores Desde el Super Nintendo Entonces ¿Para qué Añaden Ese tipo de cosas Que podrían haber Añadido En la reedición Del juego ¿Por qué? Sí Justamente Claro Hay que decir Que aquí no Nos estamos quejando De que el Amiibo Te bloquea Algo Para el juego Porque eso ya Ha pasado Desde que Comenzaron Lo Amiibo Te bloquean Alguna cajita Te dan algún regalo Puede ser estético O para el game Por ejemplo En el En el Brother of the Wild Puedes conseguir La máscara De Desmayoras Y esa máscara Te ayuda A que los Amiibo Te ven Y cosas Por el estilo Pero lo consigues Con un Amiibo De otra forma En el juego No lo puedes conseguir Pero estamos hablando De que es una máscara Que es de otro juego Y que aquí Lo ven y lo colocas Como un Como un aditivo más Como una ayuda más Para el jugador Y Está todo ok O sea Sí Me consigo el Amiibo Y era Y no hay problema Porque es No es algo Del juego en sí Pero una mecánica Como es El viaje rápido Eso yo Por lo menos Le encuentro La razón De Quizá Podría Quizá el Amiibo Haber traído Otra cosa X Claro Pero Bueno Nintendo Siendo Nintendo Nintendo Siendo Nintendo Así que pasemos A la siguiente noticia Ahora Un partido Lo que no sé Y no sé Si alguien sabrá Es que Si esa Que desbloqueará Ese Amiibo Para los otros Zeldas Eso sí Porque los Amiibo Los Amiibo Funcionan Para todos los Zeldas Sí ¿Cachai? Por ejemplo El Zelda Irule Warrior Y no es como tan Un Zelda Tan así ¿Cachai? Igual funcionaba Entonces No 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 sobre decirte Aquí solamente Nombraron sobre Lo que iba a desbloquear Para Solo Para Skyward Sí No nombraron Para los demás Zeldas Me imagino que Debería ser más Como algo Cosmético O algo como De Sí Quizá alguna caja Para Ayuda para el game Puede ser también Sí Pero bueno Eso habría que Revisarlo después Pue Sí Así es ¿Qué dice Nicolás? Continúe Oh Tuvimos State of Play También este mes Sí Sobre Horizon Forbidden West Donde Supuestamente El juego Estaba corriendo En la Play 5 Según querría Games Después ya otros dirán Que como Don Israel Que el juego No estaba corriendo Una Play 5 Sino que Era un ¿Cómo decías Tu RR? Parecía Video Sí Parecía ya Un video Ya creado Un gameplay Que parecía video Oh Me recordó un poquito Al ¿Cómo se llama Este juego? El The Last of Us 2 El The Last of Us 2 Perdón O al ¿Cómo se llama? Al Al Final Fantasy 7 Oh Verdad Final Fantasy 7 Pero más También Sí Con eso Ya Y el gameplay Del Horizon De Forbidden West Mostró la localización De San Francisco De California Ya que se podía ver Las ruinas de Corta En Games Así que por lo menos Ya tenemos Localización Geográfica Donde vamos a tener Más o menos O en una parte Del juego No sé si va a ser Solamente En San Francisco California No sé qué tan grande Va a ser en mapa Pero por lo menos Tenemos una pista Un lugar Que podríamos ver En el juego Y el game Ya video O sea gameplay La mecánica Que tenía Estaba muy buena Debo decirlo La mecánica Que tenía Están Espectacular El agua Se ve real Ahora sí Sí El agua Se ve real El agua Ahora se ve El agua Ahora se veía bien Sí No es como en el Horizon Zero Dawn Que se veía como Eh Claro Infuminada Eh Como plastificado O algo Aquí se ve Aquí se ve Bien Se ve muy bien Eh Diferencias que hay Con el otro Bueno vamos a tener Un Como un parapente Tipo para caídas Cuando te vayan a lanzar De un lugar alto Puedes tirar esto Eh Vaya Podés bucear Así que el juego Va a tener Profundidad Y tenés como Un ataque especial También ¿No? ¿Ah? También Se tiene como Un ataque especial Sí Sí Tiene como Un ataque especial Como un ataque cargado Con cinemática Y toda la cuestión Sí Eh Un ataque fuerte Mucho daño Por lo que se vio En el juego Vamos a tener Nuevos enemigos Enemigos que pueden Montar Máquinas Esto es En el gameplay Se veía Y dejó Chockeado Más de una A mí también Y También Tienen Un gancho Para Si está en el aire Tenés como estos lugares Como remarcados Donde uno puede Agarrarse Te lanzas en el aire Tiras el gancho Y Te puedes Impulsar Hacia ese Así que Se veía súper bien Hay nuevos enemigos Chico Hay nuevos enemigos Pero los enemigos grandes Chico A los de Spiderman Así que Bonito A mí me gustó Yo lo estoy esperando Y Va a salir también Para Play 4 Ah bueno Sí También va a salir Va a estar Va a estar Para Play 4 Así que Ahí dejó la cosa Precioso Precioso El precioso El precioso Ojalá que salga Bien para Play 4 Así que Ojalá Ojalá que salga Como Como los jugadores Con el Resident Blue Lodge Claro Que Para Play 4 Estuvo Espectacular Nada que decir Nada que decir Sí ojalá Porque el juego A ver Fuese gameplay O fuese un video Se lleva bastante bien El juego Espero que la Play 4 No sufra Ojalá Espero que no Espero que no Y si no Bueno chicos Esperen los 5 años más Hasta que se acaban Claro Y después Se lo sacan Pirates Ah no Y después Se lo sacan The Timber The Timber Siguiente noticia Don Umberty Ubisoft Mostró Gameplay The Far Cry 6 En la isla De Yara Basada en Cuba Con fecha Para el 7 de octubre De este año Este añito Vamos Far Cry 6 Se viene Se viene El viejado De los pollos Oh yo Loco El hermano Los pollos Y va a estar Doblado en latino Oco Va a estar Doblado en latino No va a tener Parece que no va a tener Doblaje en español Es españolísimo Dijeron Como ves Un área Latinoamericana Solamente va a tener Doblaje en español Latinoamericano Obviamente va a tener En inglés Y en latino Y demás Que lo ven En latino Pero Lo que es español Solamente en latino Comanse eso Por una vez Españoles Giles Tantos años Nosotros nos tuvimos Que comer Los doblajes Españoles Españolísimos Por Dios Pues ahora Cómanse Ustedes Comanse Pero igual En todo caso El Far Cry Se estaba viendo Que se estaba yendo Para ese lado ¿Eh? ¿Cómo pasó? Sí, bueno Hace rato Si estábamos tirando Ya como para ese lado Más Selvático Sí Sí De hecho Se Sigue Se viene en el Media Thor Sí Se viene en el Media Thor Todos lo conocemos Ahí se hace popular Yo creo que Ahí en Payday 2 Exacto Ahí Como que ahí ya Empezamos a ver la cara Así En las misiones Y Puta No yo Espero harto De ese juego Yo Los Far Cry Son buenos Espero harto De ese juego Sería No sea bien Sería bien Y bonito El actor Para quien lo sepa Es Giancarlo Esposito Sí Giancarlo Esposito Sí Es Espectacular El actor Es el actor Es algo Sí Así que No entiendo como Lo hicieron Para que Estén Sí Bueno Qué raro Pero bueno No tan raro En realidad En el mundo De los videojuegos Hemos visto Actores como El El buen De De ¿Cómo se dice Juego Culeado? Ah El que hizo Hideo Kojima Bueno El Death Stranding Sí 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 De a poquito Están llegando Como actores De a poquito Están tirándose actores Al Al mundo Videojueguil Sí De hecho Deberían ya empezar A sacar como premios Para los O sea Hay Hay premios Pero no son tan reconocidos No son tan reconocidos Sí Creo que ahora Los premios Fueran más reconocidos También para Actores Que den cara Que den actuación Porque aquí ya Lo están tomando En 3D Esto diría De hace años Pero recién Como que En los últimos años Como que Están poniendo más Profesionalismo En el sentido De los premios A estos momentos Me gustó mucho Que La isla de Yara Estuviera basada En Cuba Incluso tú lo ves Tú ves el video De Yara Y puedes ver Los autos antiguos Ochenteros Tivos de vestimenta También Más un tirador Esa es Como un Una región Detenida en el tiempo Yes Mucho Recordando mucho Lo que es Cuba Lo que fue Cuba Sí Buenísimo Y lo bueno Es que Muy buena ambientación Y los enemigos Como Bueno Antes En En los fracas Antiguos Tú tenías como Campamentos enemigos Que iban a huear Claro Bueno Ahora Sí Como ahora Tú estás Yendo contra Un dictador Ya Los enemigos Van a tener Las calles Las ciudades Los pueblos Controlados Así que Ya no va a ser Como que tú Tengas que verlo Como desde un cerrito Sino que aquí Vaya a tener No sé Me imagino Escalar A quizá Algún tipo De edificio O pasar De una casa A otra Para quizá Entrar Su tipo De infiltración A estas zonas Sí Infiltración Sí Buenísimo Ya Ya hueá más militarizada Por eso viene Bueno Porque el mapa Se veía Ya que O sea Iba a ser Como igual De brutal El combate Pero Más Más Organizado Que si Son áreas Como más Complicadas De entrar Porque antes Era un campamento Nomás Una hueá Y ahora Están así Buenísimo Buenísimo Eso Siguiente anuncio Siguiente anuncio Dice Según anuncios Dados De Sony A sus accionistas El próximo juego A salir en PC De la Playstation 4 Sería Un Charted 4 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Sony? ¿Por qué hueá? ¿Qué pasó con el Bloodborne? ¿Verdad? De hecho se ve Como una imagen De hecho se ve De hecho se ve Oh no Conchito no Yo quería Bloodborne Todos queríamos Bloodborne Todos lo queríamos Yo quería Bloodborne Yo tenía una comunidad De Dark Souls Ya Y ahí están todos Tirándome Y llorando Y en Bloodborne Yo estaba así Como puta la hueá No te creo No te creo No te creo ¿Por qué el Charted 4? El Charted 4 es un buen juego No te lo niego No Es buenísimo Es buenísimo juego El Bloodborne es 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 El Bloodborne Más cariño Sí Hay más cariño Pero bueno El próximo juego Que sería A su accionista Para PC Va a ser El Uncharted 4 Por las ventas Que tuvo En Play 4 Se sigue vendiendo Bien en realidad El Uncharted 4 En Play En el PC Ahora que tiene La retrocompatibilidad Con la Play 5 Se sigue vendiendo bien Bien Me imagino que Para sacar un poquito Más de plata En realidad Mucha más plata Sí Ya que no hay Ningún Uncharted En el En PC Y No Ninguno Y el Uncharted 4 Fue como Como finalizó la historia Eso es lo raro ¿Por qué estás tirando Uncharted 4 Si es el Uncharted El último El último Al final Hubiese sido Más inteligente Si es el Uncharted 4 O tiene Un Uncharted Collection Ahí El Uncharted 3 Y después el 4 Y después el 4 Ahí dejáis la bomba Ahí dejáis la bomba Ahí dejáis todo listo Dejáis la bomba La clave pues Tigo El Uncharted Collection Que viene el Uncharted 3 Y después el 4 Y después el 4 Todo juntado Tigo Había sido mucho mejor En realidad Habrían ganado más plata Porque por lo menos Con el 4 Hay gente que va a jugar El 4 Ahora Y no No va a entender Nada de la historia Del personaje Porque van a aparecer Personajes Y verse Sus videos Porque van a ver Personajes Que tienen historia De los juegos anteriores No van a escuchar No van a escuchar Que igual No tienen esta mina De donde la conoce Y cosas Porque tienen este tipo De conversación Claro Van a quedar muy perdidos Así que El accionista El CEO O la persona Que tuviera la idea Del próximo juego Que sea un Chester 4 A PC Bueno Orden Pone Primero Para que no quede Tanto Por favor Veníse Tu jugada Bloodborne Weón Bloodborne Aunque yo ya estoy Viendo Aunque yo ya estoy Viendo que el próximo Juego va a ser Podría ser Infamous Gozo Tsushima Gozo Tsushima No un Gozo Tsushima Sería buenísimo Gozo Tsushima Pero ese No lo van a tirar Ya Y después Te voy a decir Por qué No El Demon's Soul Tampoco lo van a tirar No 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 Si lo tiran Sería la Joya Es Rompería Si La rompería Demon's Soul Empecé Quedaría la caga O sea Si Plombón Podría Dejar la zorra El Demon's Soul Dejaría la caga Si Igual estáis locos No Igual Reclamarían Porque es un juego Muy nuevo Hecho ahí Al toque saliendo Los Sony Los Sony Empezarían a reclamar O sea De posibilidad Reclamando Porque es un juego Antiguo De Sony Están tirando PC Si Pero bueno Bloodborne Por favor Por favor Si hay Bloodborne Yo ese juego Lo voy a transmitir Bloodborne Ya a PC Yo lo transmito Lo dejo ahí Me comprometo Me comprometo Con eso Sale Bloodborne Para PC Yo lo transmito Día 1 Comprometido Firmado Ahí Mi jefe Me está escuchando Array Me está ahí Escuchando Jefazo Por favor Déjelo Déjelo Por favor Ya Ya Voy a Voy a Voy a conseguirme El El Bloodborne En un Porno Así Para PC Así El emulador Te va a Juliado En la tenis Juega la Wea A 18 Meses No importa Sigamos Loco Sigamos Sigamos ¿Qué sigue Mr. Michael Bass The Light 2 Stay Humans Ya tiene fecha De lanzamiento Para el 7 De diciembre De este año Para PC Play 4 Play 5 One Y las series Series X Como la S El juego Estuvo bien Desaparecido Si es que No hubiera Aparecido Ahora Hubiéramos Comentado La misma Wea Del Metroid Y el School Born Estaba ahí Pero Apareció Apareció Ya Se puso Las pilas Este juego O sea El primero Estuvo bastante Bueno La pasamos Súper bien En radio La pasamos Súper bien Pero el final Estuvo Coloya Eso sí Y el 2 El 2 Se ve Bastante bien Es brutal Se ve Bastante bien Espero que no La caigan Y No la caigan En el sentido Del mercado Sí Porque puede ser Un juego muy bueno Pero tienen un mercado Como lo digo Y se van a la concha De su madre Mira El juego Por lo menos Está sabido Que va a continuar Esto de que En la noche Empiezan a aparecer Mutaciones Mocuáticas Se va a poder jugar Cooperativo Espero que se mantenga Los de Los de 4 personas Ojalá Es que igual El de 4 Era bacán Si lo aumentaran Un poco Sería un poco Exagerado Si lo dejaran En el 5 Quizás Sería como Lo máximo Lo máximo Estaría bueno Lo máximo Estable De 4 hay un 4 que está bien De hecho La mayoría de juegos De 4 que no son Ni sport Que son de 4 personas Recuerden que está Tiki Taka También nací 4 personas Se pasa super bien Es muy divertido Juegarlo Cooperativo Single player No No ha tenido La oportunidad No si Si lo jugué Single player Cuando lo estaba probando Ya Y Si Como que no No te Como Te engancha Pero cuando lo jueguen Cooperativo Con amigos Si Me cago de risa Con ellos Jugando Con amigos Se duplica la diversión Si se ve Es verdad Te estáis saltando Desde la Se cuadruplica Saltáis Desde la concha Y te sacáis La lluvia Y los demás Y viéndote Cagado de risa Ah No podís subir Hasta acá Saco Weas Weas No podés saltar Hasta acá Que Idiota Trolleados Eh Pero bueno Se viene Die Lay 2 Stay Stay Humans Para el 7 de diciembre En diciembre Pero fecha de encuentro Quieres pasar a un videojuego Sinceramente Claro Sinceramente Porque Es que Diciembre está Navidad Y generalmente Las personas No están comprando Algo para Para sí mismos En este caso Este juego Sería algo Para uno En este caso Las personas Están gastando plata Más En lo que es Familia Amigo Claro O ir a comer algo Porque Están mucho las fechas Lo que es navidad Y hay un nuevo Ahí la plata Está más Tirada para lo que Otra cosa Así que Diciembre Lo que yo creo Es que lo hayan tirado Para fecha de diciembre Porque diciembre Siempre es como Una fecha Estentativa Por si acaso Llegó un cambio Así que Yo creo Que hay una posibilidad De que este juego Se atrase Para el próximo La comienzo La comienzo de 2022 Pero la fecha Está ahí 7 del 12 2021 A ver si A ver si se mantiene O si se atrasa Claro Pero bueno Siguiente noticia Humbertino Microsoft Anuncia su conferencia Junto a Bethesda El 13 del 06 O sea La otra semana El próximo domingo La otra semana Wey No mames Si El juego de Bethesda Se podría venir Un nuevo Skyrim Un nuevo Fallout Que no las caguen Por favor Que no las caguen Por favor Que no las caguen Pero podríamos tener Un nuevo Fallout Podríamos tener Un nuevo Skyrim Con otro Nuevo jueguiño Que tenga ahí Bethesda Quizás tengamos Gameplay de The Loop Ya Este juego Me ocupa el mismo Autográfico de Tizona Y de Microsoft Podríamos tener Quizás Age of Empires Más gameplay De Age of Empires De 24 Sí Quizás Quizás Algún anuncio Del Yes of War Anuncio Del Yes of War Anuncio De que Todos los juegos Que Acabamos de mostrar En Bethesda Serán En Directo Al Al Paz Sí No Sí Eso es obvio Eso es obvio Pero Día 1 Hay juegos Como The Loop Que van a estar Para Play 4 Quizás Algunos Poquitos juegos De Bethesda Que no sean tan Llamativos Van a estar Para Play 4 Pero sí Los pesos pesados Van a estar Solamente en Microsoft Los pesos pesados Van a estar directamente En Microsoft Es como Acostúmbrate Y esta la cosa Sigo Lamentablemente Van a estar así Pero Pero si eres de PC No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes This is for you Y aparece un perro Plateado así Volando una tabla de sol Si tienes tu Master Race Si tienes tu Master Race ahí Tú no te preocupes Yes Pero bueno Hay que esperar No La siguiente noticia La siguiente noticia Dice Ha anunciado Pokémon Legends Para el 28 del 1ro Del 2022 En Japón O sea Para finales de Enero Del próximo año En Japón Va a salir Pokémon Legends Pokémon Legends Es un juego De Pokémon Mundo abierto Yes Así es Mundo abierto Así que preparen No hay fecha todavía Para el resto del mundo Claro No hay fecha todavía Me imagino que lo van a tirar Me imagino que lo van a tirar Para probar Primero Japón Así que vayan aprendiendo Taka Taka Por favor Por favor Señor Femur No panes Gracias Por favor Quispo No panes Tengo live Mañana Japones Señores Para jugar La hueá Con IP Pero bueno Si bien Nuevo Pokémon Va a ser Mundo abierto El próximo año Va a estar Primero en Japón Y después Después Quién sabe Cuando tienen la fecha Para el resto del mundo Pero Para Nintendo Switch Cabros Claro Para Nintendo Switch Ya no es Que vaya a salir Para PC Ni para celular No Es para Nintendo Switch Entiendas Es para Nintendo Switch Legend Arceus Yes La próxima Dice también Que es cortita También Que habían De hecho Habían anunciado También Que iba a aparecer Que dice Posible Consola portátil De Steam Habían anunciado Creo que hace El año Antepasado Habían dicho Que iban a A crear Una Una consola Que tenga El sistema Steam Pero iba a tener El sistema Steam O sea Esta No Lo de consola De Steam Es de Muchos años Más de 5 años Steam anunciando Una consola Física Donde iba a tener Su tarjeta de video Su procesador Su placa madre Iba a ser Un tipo Periférico Chiquitito Donde solamente Iba a tener Una X cantidad De memoria De disco duro Que iba a tener Para expansión Para discos Expandibles O exteriores Y que iba a tener Solamente instalado Steam Y así Uno podía llegar Descargar Un juego Que tuviera en Steam En ese En ese dock Podríamos llamarlo Un dock Y Y jugar Conectarlo al Enchufarlo Conectarlo al Televisor Claro Y había También otro Prototipo Que habían hecho También Que eran Como consolas Que funcionaban Con internet Y tenían El sistema Steam Instalado Pero eran Como consolas Que utilizaban El Windows 10 Entonces No era Consola en sí De Steam Sino que era Una consola Que podía Con el juego De Steam Claro Pero ahora Lo que están diciendo Es que Van Quieren hacer Una consola Portátil De Steam Que estaría re bueno Pero tendría que ser Súper potente Portátil Que había escuchado Que iba a ser Un distinto Lo que pasa Es que Se habían Hablado Al principio De este año Con la gente De Steam Y Le habían Comentado De que Si al final Steam Iba a entrar Al mercado De las consolas Porque Steam Ya lo había Intentado Y no le ha Funcionado Ya Y le dijeron Que si Iban a entrar Pero iban a entrar De una forma Diferente Y dijo Y Te va a sorprender Cómo vamos a llegar A fin de año Y eso fue A principio De este año Entonces ¿Qué es lo que Les queda A Steam? Las consolas Portátil No les queda Otra cosa Porque ya lo intentaron Con lo otro Así es Así que A menos Que saquen Una web Para celular Que no creo No creo Porque no es consola Técnicamente Se viene Consola portátil Y igual Está bien Porque es un mercado Donde Steam No ha Atacado Así que Es un mercado Válido Para ellos Si te toca Pero A fin de año Y ojalá Que si sale algo Genere Competibilidad Para que Sea Mejor Para nosotros Claro Que como Los consumidores Así que Ojalá 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 Que no pase Como las anteriores Consolas De Steam Y ojalá Que no pasaron Siganos más Nicolais La siguiente noticia Eh Grupo Eh Protocol Presentó Un directo Mostrando Novedades ¿Qué novedades Mostraron? ¿Qué novedades? Este directo Fue 27 El mes pasado Si me creo Ya Y Bueno Lamentablemente No mostraron Fecha de lanzamiento Ya Eso es lo que más Tras Ya Mecánica Mostraron Talento Cómo se desarrollaban Los personajes Mostraron Nuevas clases Una nueva clase De personajes Totalmente Novedosa Novedosa Era Total Así En el sentido De que el tipo Tiene Un cañón Así Un lanzamisiles Pero tiene Mecánica De pegarmele Una hueá Totalmente Novedosa Nada de Nada de Copiona Así Ya Imagínate un tipo Con rocket launcher Pegándomele ¿Cómo lo hace? La hueá es rara Hueá es rara ¿Cachai? Pero lo hicieron bien Ahí mostraron Hartas diferencias En el sentido de que Cómo tú podís Crear un personaje Y con tantas Clases Que hay Te puede salir Un personaje Bastante Variado Mostraron Un poco De Mazmorra Y todo Como sea Bastante bien La La futura Competencia Del Genshin Impact Pero este Solo PC Y Por ahora Va bien encaminado Bonito No Se han mostrado Microtransacciones Por ahora Así que Bacán No huestan agresivas Claro No hay nada Agresivo O sea El juego va a ser Free to play Por lo que se sabe Hasta ahora Así que Igual va a tener Microtransacciones Si es free to play Va a tener Así es Pero por ahora Nada agresivo Excelente Es bueno Sobre eso Cuando son free to play Bueno Cuando son free to play Es como entendible Que tengan Interrogaciones Porque el juego Prácticamente está Seguiendo gratis Si va a tener Microtransacciones Ojalá que no sean Pay to win Que es lo que todos Esperamos en realidad Pero Puta Son free to play O sea No vamos a luchar Tanto con eso En realidad Mientras no sea Pay to win Por favor Siempre lo que decimos Eso Sale free to play Con un juego X Va a tener Microtransacciones Por favor No Si es competitivo Por favor Que no sea Pay to win Si vos Si es competitivo Por favor Que no sea Pay to win Tan simple Comer Pero si no Como se aburren El juego El juego muere ahí Cuando se vuelve Pero bueno La siguiente Hay una nueva canción De Larin Ciel Para Blue Protocol Que hueá Si es que Lo que pasa es que Agregaron La canción De Larin Ciel Agregaron Esto No se Agregaron Varias cosas Para que el usuario Se entretuviera Por ejemplo No se Esperando la cola Esperando un compañero Varias cosas ¿Cachai? Incluso hasta Modo Foto Pusieron Puget Ah bueno Si 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 Pusieron Harta Cosas Como que Han implementado De todo Buenísimo Oye Yo cacho Que Si Si Colocando Larin Ciel Si o si Va a tener Microordinaciones O sea Tenís que pagarle Esos hueones Si o si Y mantenerlo Que es la parte Y transmitir esto Va a tener copyright Transmitir esto Va a tener copyright Transmitir eso Va a tener copyright No Peligroso 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 Pero bueno Ya La siguiente Noticia Yo Le doy Dice La esperada Secuela Del juego De Red Hot Studio Darkest Dungeon Llegará En acceso Anticipado El próximo Verano A Epic Este año Obviamente Verano Este año Inverno De nosotros Verano Para ello Y Dijeron Que iban a decir Fecha De estos Ojalá Que cumplan En el E3 En principio Fecha Ah Buena Vamos a tener gameplay También entonces Deberíamos tener gameplay Si El juego va a estar En el acceso Anticipado Durante Bueno Durante Eh Su Lanzamiento Hasta cuando ya El juego esté listo Y ahí ya va a estar En Steam Oh ya ¿Por qué? Porque el juego Cambiaron totalmente El juego Se pudo ver Porque el juego Mira el juego Le hicieron repillo Mostraron el juego En unas revistas En unas revistas De juego Ahí se veía el juego Podían ver el juego Ahí en unas páginas Cómo se jugaba ¿Entendrán? Explica Todo esto Y El juego Cambió A Tiene una mecánica Como el Hades Ya De que Por ejemplo Ustedes Van Escapando Por ejemplo En una carroza Van Ok Y tú Vaya ayudando A la gente En el camino ¿Ya? Y Después de todo Ese trayecto Y haber logrado Ciertas cosas Que por ejemplo Ese trayecto Puede durar Cinco horas ¿Cachai? Y después Tú llegás A una área Y ahí Con todo lo que sacaste Podía al parecer Mejorar tu fuerte O algunas cosas O debilitar El mal ¿Ya? Y después Tienes que volver A intentarlo Con otro héroe ¿Cachai? Y en ese trayecto De cinco horas Que te puede llegar A durar hasta cinco horas Si a ti Se te muere o no eres Cagaste Tú seguís Con los que te quedan ¿No? Es decir No podís Rastecerte Hasta que ese trayecto Termine Está loco Loco Es a sufrir Está cuático Lo bueno Es que dijeron Que ese juego Lo iban a simplificar En el sentido De que Con mecánicas De la protección Del ataque De la velocidad De ataque Para que la gente Lo tuviera más claro Porque a veces Uno Tenía Los cálculos De velocidad Pero tú decías Yo soy el más rápido Pero ¿Por qué no ataco primero? ¿Cachai? Y te atacaba el monstruo Entonces claro Habían otras cosas Que influían En la vericia La iniciativa La emboscada Entonces eso Lo iban a simplificar más Así como el ataque Como la protección Como el estado Para que la gente Entendiera Más rápido el juego Pero aún así Va a seguir siendo difícil Porque este juego Siempre ha sido difícil Sí Siempre Siempre ha sido Súper difícil el juego La que tu unión es Wow Lo llaman El show 2D Sí De hecho Sí El show 2D Literalmente Literalmente Sí Pero el juego Súper bueno Es muy adictivo Es difícil Pero tiene su historia Muy lobecarfiana También a fondo Sí Así que Atrae mucho Atrae mucho Lo que es la parte De historia El lore El lore Muy interesante Se viene Se viene Así que A la gente Que pregunta Y dice Oye pero ¿Por qué va a salir En Epic? Nada que ver Bueno El juego también Va a salir en Steam Pero ¿Por qué está saliendo En Epic? Porque Epic Le ofreció plata A los de Red Hot Claro Y los de Red Hot Es un estudio pequeño Claro Es un estudio pequeño Y ellos aceptaron Para que así El juego saliera Más rápido Porque este juego Cuando empezó El desarrollo Todavía le estaban Sacando expansiones Al Dark Dungeon normal Ah chucha Así que técnicamente Uno no puede decir De que Oye este juego Se llamaba Tanto en salir Si el otro Ha seguido trabajando Tipo Ha seguido trabajando Para el original Para Tank Dungeon El original Y Puta Este juego Podría haberse demorado Fácilmente Para 2023 Fácilmente Fácilmente Para 2023 Fácilmente Porque Se van a trabajar Como el 2020 Solo en el En el Dark Dungeon 2 Te digo Está bien que Bueno En lo que es Epic Dando ya Estas regalías Para que Quede como El Como decirlo Para que sea Exclusivo temporal Cuando son Son pequeñas La empresa Y esto le ayuda A acelerar O mejorar Lo que es La parte Del game Ahí se encuentro Que está Que está justificado Que está Ok Pero cuando ya lo hace Con Empresas Triple A Que tienen El sustento Para Bueno Una justificación Pero cuando Pasan estas cosas A una empresa Pequeña Que le está Ayudando Prácticamente Una enorme Ayuda Que tuvo Adelantar El juego Dos años Para que saliera Para que salga Eh Bonito Bonito Se agradece Se agradece Va a salir Antes Para Steam Vamos a tener que Esperar Yo soy Usager de Steam No soy tan No soy usuario De Epic Yo esperaré Yo voy a esperar Pero no creo Que esté Esperando más De un año Así que No hay drama Tampoco No si tampoco Yo creo Que Se va a demorar Un año Si Lo más probable Es que Generalmente Tienen ese Ese tiempo De estándar De un año A veces menos A veces más Pero un año Que tiran Claro Espera La siguiente noticia El juego De Amazon New World Genera polémicas Por su tienda De pagos Siendo que Su juego No es Free to play Ah Uy ¿Cuáles serían Esas polémicas Don Humberto? Me lo imagino Pero Dígalo Lo que pasa Es que Empezaron a decir Es que en la tienda Van a haber cosas Para Pay to fast Ay Conchito Ya Entonces El juego Es Un PBE Pero también Es un PBE Ah pues Si te viene un Pay to fast Lo transformas Directamente Un Pay to win Claro Entonces Si tú Pagás Y subís De nivel Rapid Y farmés Lo último Rápido En una semana Y la gente Estaba dando un men Llegar a nivel máximo Tú empezás A darte pvp Con la gente Que recién llegó A nivel máximo Y te lo Vaya Forrar No Eso Eso va a ser Pay to win Al final Eso al final Es un Pay to win Aunque digan No Va a tener mecánica Pay to fast Pero es PBE No 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 es P2 No es P2 Eso es P2 Claro Ahora Te agradece Que se supo Finalmente Que Van a cambiar Eso Y Que al menos Hasta el año Hasta el próximo año No van a haber Cosas así En la tienda Para Pura apariencia Ah pero Por un tiempo limitado Después van a poder Hasta el final del año Y ellos dicen ¿Por qué no siempre? Porque técnicamente Si yo pongo Cosas Para Pay to fast A principio O el otro año Es para que la gente Que empezó tarde Alcance a la gente Que ya está Su vida Claro ¿Cachai? Así de simple Ahí tiraron esas cosas Claro Ahí tiraron esas cosas Por una parte Tienen razón Por una parte No tienen razón Pero Es discutible Esas cosas Algunos potenciadores Tú jugando Tú los vayas Poder conseguir Bueno es Técnicamente Lo mismo que hace Division Blizzard Con hacer una nueva expansión Y una persona Quiere jugar de nuevo Para no tener que comerse Como la La guardia Desde el comienzo Y la persona Que quiere jugar Simplemente la expansión Y va Con un nuevo personaje Puede comprar Una subida A nivel máximo Y empezar a jugar La expansión Al tiro La nueva expansión Así que Sería más o menos Más o menos eso Ahí como ya pasó Un tiempo Ya no sería Tanto B2Win Sino que sí Sería una subida De nivel Un B2Win Ahí ya sería Netamente B2Win En el sentido De eso Ya haber pasado Ya una buena cantidad De tiempo El problema Es que aquí Este juego Es muy novedoso El New World ¿Por qué? Porque Si yo te digo Que supongamos Que estamos jugando WoW Y mi clan Toma Luna Argenta Toma Luna Argenta ¿Cachai? Toma Luna Argenta Empiezo a cobrar Un impuesto Ahí Y eso Esa plata Se va a mi clan Y todos los recursos De esa área Un porcetaje Se va a mi clan Y como todos Somos P2Fast Cuando Cuando llegue El área De momento De luchar Y proclamar Ese punto O defender A los que ya están Como todos Somos P2Fast Lo vamos a poder Defender bien Porque estamos Todos subidos Claro Porque está Todo subido ¿Cachai? Ahí está El problema ¿Cachai? ¿No? Gobierno Tres sectores Y somos solo clan Todos P2Win Todos P2Win Imagínate Imagínate Y después Vendo 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 Alquímico Ahí Pagan por cuanta ruta Claro Sigamos con las noticias Loco Nintendo Direct Para el 15 de junio Que rico Que han 10 días Yo Espero Bread O The White 2 Dame la puta Satisfacción De tener Mi puto Gameplay Ni siquiera Te estoy pidiendo Fecha Gameplay Tan simple Como eso Mira Yo te voy a decir Dos cosas Uno No puliao Ojalá que si Ojalá que si Dos Hay rumores Que se vienen A Nintendo Switch Pro Yes También Esos rumores Existían Hace mucho tiempo Hay fuertes rumores Pero Ahora Está más fuerte Y se entiende Porque Para que Estaban con cuestiones La Nintendo Switch Ya lleva un tiempo Ya De hecho De hecho Nintendo Habló con Este año Habló con Con La empresa La Criador De videojuegos Para Para la Switch Diciéndole Que Si van a estar Creando Nuevos juegos Para la Switch También Mantengan Versiones Optimizadas Claro Más potentes Que podrían llegar Incluso a 4K Ya Estamos Hablando De 4K Ahí Se especula El precio Ya Se está Especulando El precio Que podría Tener El mismo Peso Que la Nintendo Switch De salida Ya Más o menos Yo aquí En Chile Lo tiraría Como están Los precios No sé 450 Lucas Yo aquí En Chile Tengo que tener Un riñón Para comprar Eso Sería Sería Como No sé Eso Entre 350 Y 450 Sería Con el precio Normal Sería carito Pero yo Yo creo que La consola Quizás sería Más Gotota Más voluminosa Ya Mantendría Lo que es Quizás Mantendría Lo que es El estilo De la Switch Que es Portátil O consola Ya De escritorio A portátil Mantendría Esas dos Creo que sería Un poquito más Voluminosa Quizás Por la pantalla Podría ser Podría ser Yo espero Que los Joy-Con Sean de mejor calidad No tengamos Estos problemas Que estamos Teniendo Con los Joy-Con De Nintendo Con los controles De Nintendo Yo creo Que con la experiencia Que tienen Ya creo Que ese No va a ser El error Ojalá Ojalá que no Pero Sería eso Prácticamente Que juegos Podrían venir Para Otro Nintendo O sea Para la Nintendo Direct Yo espero Bro The White 2 Muchos están Esperando Metroid No creo No creo Eso sí que no creo Eso sí que no creo De Metroid Eso sí que no creo Difícil De Metroid Eso sí que no creo Difícil Bro The White 2 Podría ser ¿Alguno Zelda? ¿Algun mod? Para ¿O algún otro juego City Bomoth Para La Switch? ¿También podría ser? ¿Algun otro mod? ¿Algun otro juego Antiguo que traigan De vuelta De la vida? Porque De la Wii U Ya Creo que ya No tenemos juegos Que sacar de ahí Creo que ya La destriparon Completamente Con lo Mira Con lo que llevan De bien Podrían ser Un Castlevania Ah También Podrían ser Un Castlevania Ahí tendrían Un buen Movimiento De ellos Castlevania Seguramente Van a sacar Otro Mario Clásico Sí Podrían venirse Otro Mario Podrían venirse Quizá Un nuevo Star Force Puede ser También También Eh ¿Cómo se llama Este Un nuevo Falcon? ¿Un nuevo ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Alcón! ¡Aunche! ¡Ah! No sé No sé No lo vería Tanto No sé No sé No sé No sé No sé No sé Hay que Hay que Tener Que cosa Novedosa Porque han tirado Muchas cosas novedosas Igual Eso se va El 15 de junio Así que Atentos Muchachos Bueno A la A la Página De Nintendo Al canal De Nintendo Para que lo vayan viendo Dos semanas más 15 de junio Se cae Día Marte Porque la persona Quiere Quiere Estar Atentos Cada día Mar Así que Atentos Nada más Con eso Y La siguiente Noticia Es La última Noticia Bueno La última Noticia Nicolás Y esto Se había Esto se había De venir Se había De ver Porque God of War Se va Para el 2021 Sonia había Tirado La cuestión De que El nuevo God of War Entre paréntesis Al narrow Que va a ser La continuación Del God of War Del 2019 Habían Dicho Al comienzo De año Cuando estaba Con el Play 5 En 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 Obviamente Lo habían Tirado Como Su Cabito De Guerra Para que Las personas Se la Complacen La Play 5 De que Este año Iban A tener God of War En Octubre Por ahí Pero es evidente Que no Es evidente Si no Hemos tenido Ningún Tipo De Gameplay Si Ni siquiera Hasta El Nombre Real Del Nuevo God of War Obviamente Este juego No lo mismo Va a salir Este año Lo más probable Es que se haga Para el próximo Más tardar Quizá 2023 Podríamos Tenerlo Ahí Ya Pero Por el Momento No Lo que Si se sabe Lo que Ya se Dio a Conocer Es que God of War El nuevo God of War Que se viene Va a estar Dispunible También Para la Play 4 Claro Ya Así que Eso es lo bonito Eso es lo rico No va a estar Solamente Para Play 5 También Está Para Play 4 Así que Tranquil Ahí Las personas Que aún Están Desesperadas De tener Una Play 5 No se Preocupen No hay Que adelantarse Todavía No Tener juegos Todavía Y Cuando Ya Tengan Capitada Para Pueden Play 5 Estos juegos Que se Compraron En La Play 4 Van A poder Jugar La Play 5 Con Todas Las Mejoras Buenísimo Loco Buenísimo Pura Vendíagomo Nomás Que Hace El World War Pura Vendíagomo De esta Año Vendíagomo Bien Bien No Era como Obvio Que iba A salir Tarde Así que Esas fueron Las noticias De mayo Por lo menos Lo más interesante Tuvieron más Vieron caleta Pero Estas fueron Por lo menos Lo más interesante Y si no Iban a estar Iban a estar Aquí Horas Una noticia Más Que dices Ah Una noticia Ah No terminé Sí Una noticia Ya sabíamos Que salió El closet Bueno Ah Jajajaja Jajaja Puta Puta Me engañaste Casi Me cagaste No vale Vale Que noticia Eh El PC2 New Genesis Tiene fecha Para El 9 De este mes Sale 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 No meta Sale Al amer El 9 El 9 El 9 Sí Ah Sale Sale Así Pues Ah Llegó Y tiró Todo encima En la vez Se dijo Ya que salga El juego Es Microsoft Fue a hablar Con lo bueno Y dijo Ya sabí Que Dime la fecha Ahora Para la hora Semana Ya Listo Jajajaja La Guadal Tokio Total Buenísimo Ahí está ¿Cuál juego Era? El PC2 New Genesis PC2 New Genesis Para El Miércoles De la Para el Miércoles Buenísimo Loco A pesar Que lo están Esperando Entonces Ya terminamos Con las noticias Muchos Si viene Lanzamiento De mayo Los lanzamientos Por lo menos Lo más importante Empezamos fuerte Empezamos fuerte Con el lanzamiento De mayo La waifu Vampireza El 7 de mayo El 7 de mayo Salió Resident Evil Village Para PC Playstation 4 Playstation 5 Xbox One Xbox Series Y está Diagon Que guay Esa guay No estaba muerta ¿Qué pasó? No Sigue Sigue Moribunda Moribunda Si bien nos lo diga Si bien nos lo diga Pero el juego Salió Bueno Dio mucho que hablar Por lo menos Mecánicamente Salió bien No En 7 lugares Tiene que jugar en FPS Pero son muy puntuales Corre muy bien En consolas Corre muy bien En PC Si Si La historia A algunos no les gustó A otros si Porque le encantó Esta Que complementaron Que en el final No vamos a tirar Spoiler acá Pero La historia se complementa Mucho con el Resident Evil 1 Hay Cosas por ahí Personajes que aparecen Bueno No aparecen Físicamente Pero Se nombran Y Un eilos Un e cabos sueltos Que estaban Desde el Resident Evil 1 Y que aquí Ya se empiezan A complementar Interesante Y se unen Temas con el Resident Evil 6 También Digo Con el 7 Digo Sigo 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 También temas Con el 7 Ajá El juego Está interesante Yo pensé Que iba a estar Más Más paludio Pero No Está En realidad Está súper bueno Les quedó bueno Les quedó bueno Es Como una combinación Entre el 1 Y el 4 Podríamos decirlo Claro Entre Resident Evil 1 Y el Resident Evil 4 Podríamos tener una combinación Entre eso Claro Así que pueden encontrarlo En PC Voy a Playstation 4 Playstation 5 One Series Y está bien Vale Está en todas las plataformas Menos Switch Menos Switch Menos Switch El 10 del 5 Salió Hood Outlands And Legends Para PC Playstation 4 Playstation 5 One Y Series Sí ¿Qué pasó Donde está esta día? No mentira ¿Qué tal El jueguito Hammer? El juego Estaba Mira Bueno Novedoso Porque era un sigilo Competitivo Multijugador Por grupo ¿Cachai? Algo que no se ha tocado Pero El juego tenía un problema Que a mí me dio Bastante Y que eso Me impedía Transmitir el juego En el cual Yo entraba A una partida Y me daba Un pantallazo negro Pero No es que me daba Un pantallazo negro En el sentido De que me sacaba el juego Si no es que Me ponía pantalla negra El juego Pero yo seguía jugando ¿Cachai? Pero no veía nada Nada, nada, nada Nada Entonces Después descubrí Que si a mí me mataban Con la pantalla negra Eh Se me Se me quitaba La pantalla negra Y ya podías ir jugando Claro Pero el problema Es que te mataran Porque tus compañeros Iban matando Tus compañeros Iban matando Lo que había Al principio Y aparte Tú no veías Y aparte Tú aparecí En un área Lejana ¿Cachai? Del fuerte Claro De los que tío Entonces Era difícil que te muriera Entonces Mi respuesta era lejos Mi respuesta era lejos Claro Entonces técnicamente ¿Qué tenía que hacer ahí? Al F4 Salirme del juego Y después Volver a enter ¿Cachai? Bueno Ahora El error Se van a como 10 días En arreglarlo ¿Cachai? No daba siempre el error Pero cuando daba Puta que jodía Y el emparejamiento No estaba muy bueno Hay unos problemas De emparejamiento Pero ya Con el parche Después de 10 días Ya Lo arreglaron El problema Es que ahí Perdieron gente Porque a mí Es igual Me disgustó Pero ya Después ya Se puso las pilas El juego Claro Ahora mismo ¿Está recomendado Para comprar Ahora mismo Sí Ya está Totalmente recomendado Todavía Buenísimo Sí No todos los PC Le daban El pantillazo negro Pero lamentablemente El mío Le tocó Y yo no soy re malo Para que me den los pupos Y nunca me dan los pupos Pero me tocó El día Pero te tocó Me tocó Sí Pero bueno Son cosas Son cosas que pasan El 14 del 5 Salió en Mass Effect Legendary Edition Para PC Prodigio 4 Y 1 Sí Para la nueva consola Todavía está en espera Pero El juego Pero este juego Para aquellas personas Que no lograron jugar El Mass Effect 1 2 y 3 En su comienzo Jueguenlo Jueguenlo Ahora cómpres el Lein Sí Cómpres el Lein Lo único que no viene Es con un DRC Que tiene el 1 Pero Es un DRC Totalmente Mejo Así que no te pierdas De nada El juego Está súper bueno Tiene Harta mejoras Increíbles Las mejoras Que tuvieron El 1 En especial El 1 En especial Que habían cosas Como Puta El El Cuando tenía Andrake En el En el camión Ya Es algo que tenía Como ruedas Que parecían Pelotas de ping pong Ahora ya Tiene mejor textura Buena El juego Tiene algunos problemas Cosas por el estilo Pero Estamos hablando Del 1 Hicieron todo lo posible Para Dejarlo Lo más decento posible Y lo hicieron Súper bien El 2 También está espectacular El 3 Una maravilla Una maravilla El 3 Una maravilla Súper recomendado Para aquella persona Que quiera Comprar Y jugarlo Si nunca Se jugaba en Mass Effect Claro Esta es la oportunidad Vaya a tener Horas Y horas De diversión Ahí Con el aspecto Para los que no lo jugaron Es mecánica De Dragon Age De que Diálogo Elegí opciones Y tus decisiones Afectan En la historia En el juego Así que Atentos No más Y los que van a jugarlo El mismo día También salió Subnautica Velo Zero Para PC Playstation 4 Playstation 5 One Series Y Switch Switch En serio Y también salió Para las 6 Wow Si Subnautica Un juego Que estaba En elidad Hace tiempo Estaba en beta Abierto En beta Cerrado Vario tiempo Atrás Y Por fin Salió completo Y Hay que decir Que salió muy bien Muy Estable Está entretenido Tiene su historia Tiene sus olores Puedes construir Debajo el agua Si puedes Eso es lo interesante Puedes construir Debajo el agua Puedes construir Debajo el agua Podías hacer Rapture Bajo el agua Si querés Prácticamente Si Puedes hacer Rapture Bajo el agua Puedes crearte Tu propio submarino Que tenga Transporte Un exoesqueleto También puedes Crear Puedes ir mejorando Tu cuestión Para Tu reserva De aire También Todo esto Siempre y cuando Vayas encontrando Estas mejoras En el fondo del océano En ruinas Cosas por el estilo Si querés crear Con un nuevo cuarto Tienes que tener El diagrama De este nuevo cuarto Que lo vas consiguiendo Mientras vayas Scaneando Ruinas Otro lugar abandonado Y esto lo podés ir consiguiendo Y lo podés ir creando Después Hay el diagrama Completo Cosas por el estilo El juego está muy bueno Te obliga a explorar Mucho por este mismo sentido De que si quieres mejorar Tienes que explorar Así que Está excelente Está bueno Tienes que comer Tienes que tomar agua Y tienes que sobrevivir De los enemigos De la fauna Farina Y también terrestre Y hay fauna terrestre También Sí que está muy entretenido Está muy entretenido Bonito el juego Para que estaba jugando Bonito Sí, estaba bonito Después el 18 del 5 Salió Days Gone Para PC Sí, este video Lo estás jugando Tenemos live stream Mañana de Days Gone Así que Atentí con eso En Twitch Lo que puedo decir En este momento Todo lo que estamos jugando Cuando salió Mira, cuando Days Gone Salió para Play 4 En su primera vez Salió roto Salió injugable Estuvo varias semanas Injugable Ahora que salió PC Por primera vez Bueno, Play 4 Se solucionó todo Y se pudo jugar Después En la Play 4 O sea, en PC Primer día Jugable FPS Fluido 60 60 FPS Fluido Tanto en Full HD Como en 4K El juego está De la maravilla Los gráficos son No son La octava maravilla Del mundo Pero sí Se ve súper Pero sí es bonito Sí, bonito Está en Español y latino Así que dobleje latino Y muy bueno en realidad Dobleje latino Bueno Buenísimo Así que Recomendadísimo Y Vayan En Steam En Steam Recomendadísimo También Vayan a verla De compadre Nicolás Está jugándolo ahí En Twitch En Twitch Sí, el juego no se cae de pedazo Recuerden En los livestreams De Days Gone Lo estamos haciendo Los días domingos Los días martes Los días jueves Esos días sí o sí Desde la Bueno Puede comenzar Entre las 7 No Entre las 8 y las 9 Entre las 8 y las 9 Puede estar comenzando Ahí la transmisión Así que Atentos ahí Solamente atentos De Twitch Y era Ah y también A la fanpage Facebook Ahí también Yo cuando lo estoy Transmitiendo Ya lo estoy Compartiendo Atentos ahí Síganos y estén atentos El 21 del 5 salió Knockout City Para Playstation O sea Peso 4 Xbox One Switch Y PC Sí, Knockout City Es este juego de quemados El de quemadito Claro El de quemadito De hecho Esta es SuperTaya Esta es SuperTaya Hay un juego competitivo Cooperativo Creo que está 4 Hay un típico juego de quemados De tú tirar la pelota Y listo era Los juegos de mercado Cada uno tiene dos vidas Y Hay distintos tipos de pelotas Pelotas que hacen curvas Pelotas que te mandan a la cresta Directamente Te pueden lanzar Hasta la concha De ataque Sí Tipo bombas Tú te puedes transformar Incluso tú te puedes transformar En una pelota Para que tu compañero te agarre Y te tire a ser enemigo Ah, bueno El juego Tú desde fuera En realidad Tú lo veías como ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No lo voy a comprar Pero tú lo pruebas Con amigos Eso sí Y es muy interesante Para pasar el tiempo No creo No lo veo así como un juego Que vaya a pasar tiempo Y No, encuentro que es algo para Para jugando De vez en cuando Dale Tenerlo ahí Juego de los de vez en cuando Yo creo que intentaron Innovar Innovar Como el ¿Cómo se llama? El Rocket League Sí, sí, sí Intentaron Y pegaron a Innovar así Claro Sí Está pido el juego Por el momento está pido el juego Va bien Se agradece Y El 25 del 5 O sea, el 25 del mes pasado ¿Qué salió Nicolás? ¿Qué salió Nicolás? Bio Mutant Para PC Play 4 y 1 Y aquí terminamos Con el segmento Mario De la peor manera posible Este juego Sí, güey Puta madre Mira Dos Dos únicas cosas buenas Que tiene este juego El arte Se ve muy bonito Se ve muy bonito Y lo que es la parte de Estabilidad El juego es muy estable Va a 60 FPS Estuvido en Full HD En 4K Y lo que ya dije Arte Muy buen hero En todo lo demás Se cae Claro Inteligencias y seres como el hoyo Te digo que son idiotas Narrativa como el hoyo Narrativa como el hoyo O sea, los personajes hablan En su propio idioma Así que obviamente Tú no tienes que entender Pero tienes un narrador Y al comienzo Ya es como Ya está bien Que narre Pero después Narra Cualquier Absurda Cosa que tú Hagas en el juego Cualquier cosa Que tú hagas en el juego Lo están grabando Y llega a ser Esto lo puedes manejar igual Puedes ir a la opción Y limitar al narrador Pero Llega igual Llega a ser ya Surdo O sea Te puede haber limitado De que No sé Y el narrador Se escucha como Como este juego Juego antiguos Ah ya Así como Age of Empire O que tiene un narrador Así Cuidado Con eso por el estilo Se escucha muy así Como que no tuvieron presupuesto Para contratar Chucha Para este tema Y estamos hablando Que no es No es Y Estamos hablando De que Es un juego Que salió O sea Se nota que es de No es como un triple A Ya Pero el precio Pero el precio Es de triple A Chucha El precio Estamos hablando Que es arriba De 40 lucas 40 pesos Chilenos 40 mil pesos Chilenos Está carito Para lo que tiene Habían reclamado Harto por tener Un precio tan triple A Que no debería No Que no debería Porque De por si El juego No Para eso O sea Tiene muchas fallas Tiene muchas fallas El narrador Que te he dicho La hueca La inteligencia Es difícil Que No 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 Pero bueno Se esperaba Más de este juego Lamentablemente No dio la talla No dio la talla No dio la talla Se nos cayó Y ahí claro Hubieron más lanzamientos Este mes pasado Mayo Que Dan La talla Para que el mes Por lo menos Tene bien Uno malo En toda esta lista Que salió Unos 마음에 Todo lo demás Tuvieron Así que chicos En eso fue la noticia De hoy día Finalizando el mes de Mayo Fueron la recuperación de noticias Y lanzamiento del mes de mayo Recuerden chicos que esto lo hacemos A fin El último sábado de cada mes O el primer sábado Del mes siguiente Así que El siguiente Sería o el 26 de junio O el 3 de julio Y tal vez sea el 3 Porque Si lo más probable es que sea el 3 de julio Ya lo está avisando aquí nuestro jefecito Porque él lo dice Así que Lo volvemos a dejar entonces Para el 3 de julio porque así tomamos las noticias Que quedan de junio del 28 al 30 Que pueden salir en salida Así que lo podemos dejar para el 3 de julio La misma plataforma Facebook o Twitch Y el horario lo mismo Sigo Estaríamos comenzando a las 10 Entre 10 y un cuarto Para dar tiempo Para las personas que empiecen a llegar Así que atentos a Twitch Atentos a Facebook Donde vamos a estar compartiendo también Los livestreams Donde vamos a estar haciendo Más cosillas Mi compañero aquí Darnico también Que va a estar jugando Days Gone También va a estar compartiendo Los livestreams ahí Así es por Twitch ahí También como también Mis otros compañeros También pueden estar haciendo Livestreams por Facebook Así que atentos ahí Muxazos Que nos vamos a estar viendo En nuestro siguiente Livestream cabros Así es Nos estamos viendo Nos estamos viendo Cuídense Cuídense Bye Nos vemos Adiós Chau